¡Acho de Aventura! 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 Tu amor está completamente tierno Por un mundo de recuerdo Y sin saber el cielo en la ventana Que me ha velado mañana Tu amor me partiendo desde el occidente Me clava de repente Y me conviene el tema que se amolda A una ilusión ardiente Dime si me sigo al verte Menta de tu voz O le pego un parcho al alma Ándame al volcán Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Y un río frío Como la muerte Como caliente Como toda la fuente Y mi opinión Como un beso que cae Y se miente El fracaso detiene El fracaso detiene Es una vía de la luz Que mira en la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una alegría Y no nos lloro Y no nos lloro Para que no salgan Tus besos De mi vista Dime si me sigo al verte Venga de tu voz O le pego un parcho a mi alma Ándame al volcán Ándame al volcán Derecho de tu corazón Dime cómo está mi amor En tu amor De tu río frío Como el agua del río Y el agua caliente Como el agua de la fuente Y mi opinión Y mi opinión Como un beso que cae Y te inquieta Si eres que acaso la quieres Pudieras ser un cuadrito Y ser eterno Río frío Como el agua del río Como caliente Como el agua de la fuente Y mi opinión Como un beso que cae Y te inquieta Si eres que acaso la quieres Pudieras ser un cuadrito Como el agua del río O el agua caliente Como el agua de la fuente Y mi opinión Como un beso que cae Y te inquieta Si eres que acaso la quieres ¡Ay ya ya! Ay ya 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 Ay aia y ai Es frío, 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 como el agua del frío Oh, qué lindo, como el agua de la fuente Oh, qué lindo, como el agua del frío Oh, qué lindo, como el agua del frío